¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 8 de The Rissus Party Breaker. Mi versión dura lo que ven allí, como siempre pueden sincronizarse vía timer o subtítulos, pueden ver una versión de esta reacción con anime puesto aquí en el video, la cual está disponible para miembros del canal. Son bienvenidos a unirse a través del botón que dice unirse o join debajo de este video en el tier reacciones con anime. En fin gente, finalmente Yam Yam forma parte del equipo, la espera se hizo larga sobre todo con el delay causado por el hack en cuestión. Su debut fue muy bueno, me encanta la personalidad que tiene Ran, es muy energética, divertida, un toque atrevida no es la palabra que busco, pero en fin, tiene lo suyo y me encanta su seiyu, le da mucha personalidad, sobre todo cuando me di cuenta durante el capítulo anterior quién era. Si hay algo que realmente le faltó a su debut, es algo de Sakuga en acción. Bueno, básicamente fue transformación, patrón de ataque número 1 y patrón de ataque número 2, o sea, el ataque final, las cuales son todas secuencias que vamos a reusar de aquí hasta el final de la serie, por ende, en ese sentido me dejó faltando algo, viste. No sé si soy el único que lo ve así, ojo eh, la animación del capítulo en cuanto a expresión de los personajes y Ran misma, no tengo quejas allí, pero me falta algo de pelea, viste, no voy a mentirle. Dado que no hemos tenido nada de Sakuga de dicho tipo, desde que el anime ha vuelto finalmente después de la pausa. En fin, gente, estamos comenzando en 3, 2, 1 y play. Ah, ok, el intro de siempre. Me encanta la temática pandas, por cierto, en el restaurante familiar de Ran. Eso era muy obvio ya a esta altura, ¿no? Oh, cierto que teníamos una especie de reino y reyes. Es como que los usamos tan poco y los mencionamos tan poco que... Es un elemento problemático en cuanto a trama. Por eso mismo. La serie nos está intentando enseñar que todo lo que postees en internet puede ser usado en tu contra. Es real, es verdad. Pero LOL, wow. Qué lección, picante. No, 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 no. En fin, no puedo evitar sentir, si bien estamos en una etapa temprana del anime, el cual definitivamente va a sufrir posiblemente un recorte de capítulos por todo el tiempo que estuvo en pausa. Necesitamos meter un poco más en nuestro diálogo y día a día lo que se supone que es este reino de donde vienen, o cuando menos la gente que nos importa saber de dicho reino, sea el rey, reina, y bueno, toda esta gente, porque, en serio, me había olvidado por completo de su existencia y no es bueno si se supone que es un elemento importante de trama a esta altura. Gente, apoyen este video con su like, se apreciaría mucho. Si les gustan estas video reacciones, ¿qué título tenemos? Deja que las reviews, ¿asumo? Podría llegar a entender por qué. Y tampoco tiene mucho sentido desde el punto de vista de que como un plato que estabas comiéndolo más bien hasta su momento, toma otro sabor, ¿no? Vamos a dejar las reviews, entonces. ¡Oh! Cierto que existís, men. Vos también. Por favor, Toei, empezá a meterle un poco más en juego a este chico, si es importante. Me lo vi venir. Es como... Si simbólicamente el anime nos estuviera diciendo lo poco que le importa a Takumi. Porque estaba mirando a todo el mundo. No sé si tiene sueño o está deprimida. Seguimos con la misma energía, por cierto. Querida, recién llegan a la escuela, ¿no desayunaste antes de venir? ¿Quién más va a hacer? ¿Un tour para ir comiendo por toda la ciudad? Suena interesante como para comer en un lugar, hacer digestión, comer en otro y seguir recorriendo. Es lo que llevan intentando un tiempo, ¿no? Ah, que ya... Wait, what? ¿Qué fue eso? Ok, eso fue raro e invita a teorías. ¿Qué te parece que puede haber sucedido? Capaz que no lo correlaciona todavía. ¿Qué te parece que puede haber sucedido? 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 Yo soy el tipo glotón que, en lugar de cortarlo en pedacitos y disfrutarlo, me lo tragaría de una. Ok, eso suenó muy mal. Ni lo pensé. Ni lo pensé. No es bueno ocultando sus sentimientos. No es bueno ocultando sus sentimientos. Y se ve. Se vio espectacular. Válido también. Da ganas de comer algo dulce, ¿no? Oh, se ve muy bien. Hay mucha gente afuera. Definitivamente está con la mentalidad de reviewer. Y se olvida de lo que está intentando dejar de hacer. ¿Pero puedo entender por qué? ¿Pero podría ser lo mismo? Casi que con... Tuvo la mala suerte de que le eligieran a ella como reviewer de preferencia para elegir objetivo, ¿no? ¿Cómo me refiero? Tengo flashbacks de cierto capítulo de Doggy Doggy. Con el de no dejar algo que realmente te gusta hacer. ¿De dónde saliste? Definitivamente vale más la pena ver esto mientras estás comiendo algo. Tenías que decirlo, ¿no? Ahora, si supiéramos cuál es la cuenta individual de Gentle... Podríamos bloquearla, no sé. Bueno, terminó optando por un lugar random. Bueno, a ver... Está usando un objetivo antiguo antiguo. No refuerza esto la ya desmotivación de Ram, Ram quiero decir, para seguir posteando. Bueno, llegamos a tiempo. ¿Qué tipo de sabor toma, no? A lo loco, Dyson. Bueno, por loco, Dyson. Bueno, por lo menos optó por enojarse en lugar de deprimirse. Oh, espátula. Bueno. Siempre está este man cerca también, ¿qué onda? Llegará a ver a las chicas en acción o no. Capaz que queda fuera de la barrera o se ve atrapado. P- Oh. Pensé que deberíamos la pantalla en 3. vamos de nuevo a dejar la transformación completa de ram para una vez que termine esta y ya la vi bastantes veces esas transformaciones pero siguen dándome ternura en ciertas partes vamos de nuevo cuál es su transformación preferida de momento gente son bienvenidos a comentarlo en los comentarios si ella dice que se contiene previamente no le creo la otra vez tampoco sirvió de mucho este ataque santas espátulas no va la espátula que podemos tomar como punto débil utilizar la grieta de qué te diste cuenta no sé si entendí qué oh vamos dirigiendo ok 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 lo vamos dirigiendo hacia la grieta en cuestión por qué bueno definitivamente mejor que la primera pelea seguro porque hubo pelea como tal pero viste como decís reitero si hay algo que le faltó a yambiam es una pelea debut que bueno de realmente apertura a su personaje de forma hype realmente mejor que la anterior definitivamente eso sí querida se estuvieron comiendo todo el puto día ya te joder no sé si en algún momento toquemos temática dieta no pero a este paso si se dejan influenciar pequeños viendo este anime pues lleva más a engordar que otra cosa no a qué se refirió y qué onda por aquí a ver ok su perspectiva era obvio que era ella ¿no? no hace falta no es sorpresa a esta altura ok acá hay algo raro primero lo sucedido al comienzo del capítulo después el foco que hicimos en su máscara si tengo que entrar en modo teorías por ahí o sea lo que implicó el comienzo del capítulo suena a alguna especie de no sé si utilizaría el término lavado cerebral pero cuando menos el hecho de que tuvo un flash de algo que si hablamos de línea temporal debería recordar que es el hecho de ver a las chicas bueno que suelen transformarse en precure con el uniforme escolar de la escuela en la que ella es presidenta del consejo por alguna razón no lo recuerda lo cual refuerza la noción de que si sabes quiénes son las precures a esta altura por qué no tomar alguna acción más seria para comprometerlas un poco más si ya sabes quiénes son en la escuela ¿no? que es algo que me había llamado la atención desde hace un tiempo oíte lo gente buen capítulo me gusta como continuamos con lo que ya situamos en el capítulo anterior a Conran hacia este capítulo o sea si llegamos a la conclusión de que no deje de hacer sus reviews de comida si es algo que le gusta lo cual está bien inicialmente no es algo malo que lo haga pero tampoco sé si entiendo emocionalmente hablando cómo lo solucionamos o terminó de optar a por seguir posteando la misma no sé si entendí eso realmente me parece bien que siga simplemente es que lo intentaron hacer como la el trama del capítulo la trama del capítulo y no solo no llegamos a ningún lado sino que últimamente optamos por no dejarlo pero no sé por qué exactamente por el hecho de que vimos que somos capaces de lidiar con los subausos eso ya lo habíamos visto en el capítulo anterior quiero decir en fin gente una mejor pelea que en el capítulo anterior porque por lo menos hubo pelea pero sigo extrañando el sakuga de los capítulos uno al cinco realmente que no es como quien dice oh my god que animación pero para lo que suele ser la norma de pregure dichos capítulos realmente fueron muy buenos y si bien reitero mejor que en el capítulo anterior dicha fluidez no ha vuelto por ahora lo cual no es necesariamente un problema porque si les toca ser sincero preferiría que se guarden dicha calidad para las instancias en que realmente es importante y hace falta y así nos evitamos una situación en cuanto a calidad animacional o Tropical Rouge ¿no? en fin es todo por ahora chau chau